El ministro se habla de profundizar el actual modelo nacional, esto significa profundizar la extracción de los recursos naturales, megaminería, soja, stracking. Soja a fondo, y no es un modelo extractivo, es un modelo productivo. La soja se produce, no se extrae. Hay que sembrarla primero. Hay que sembrarla, hay que desmontar, hay que correr territorios con pueblos originarios. No, 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 hay que lograr más tecnología. Los pueblos originarios están haciendo soja en la mayoría de partes del país. Porque muchos pueblos originarios, muchos pueblos originarios, te sorprende la cantidad de pueblos originarios, se están llenando de plata con la soja. ¿Soja para quién? Para los que la producen y que se llenan los bolsillos y la venden a 550 dólares. No importa a quién se la vende, es cuánto vos cobras. ¿Oro para quién? ¿Petróleo para quién? Para todos. ¿Vos pensás que esto es tuyo? No. Entonces, si no es tuyo, es de todos. Y es lo que estamos haciendo. Este es un proyecto de 40 millones y lo repartimos entre todos. ¿Qué es la soja?